Con su venia, Presidente, compañeros y compañeras diputados, de los objetivos de esta iniciativa son simplificar el esquema de tributación de los recursos provenientes de las subcuentas para el retiro, grabando como ingresos por intereses los rendimientos generados por la inversión de los recursos existentes en las subcuentas SAP 92 y o RCB, retiro, sesentía y vejentes, según corresponda y liberando las aportaciones efectuadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal del pago de impuestos en razón de no integrar salario para el trabajador. Generar claridad y transparencia al régimen fiscal aplicable a los recursos destinados al retiro de los trabajadores, dejando libre de pago de impuestos las aportaciones realizadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal. Los argumentos que justifican esta propuesta son que los recursos provenientes de las subcuentas Sistemas de Ahorro para el Retiro 92 y RCB se encuentran sujetos a un sistema tributario complejo. Especificar que los ahorros retirados con cargo a dichas subcuentas son grabados con el impuesto sobre la renta de acuerdo a la ley vigente. Por tanto, se argumenta que esta situación impide al trabajador conocer el monto líquido de los recursos que le serán entregados al término de su vida laboral, pues el monto reflejado en los estados de cuenta y que son emitidos por su AFORE se observan disminuidos hasta en un 20% por el cálculo del impuesto que es retenido por dicha AFORE al momento de entregar los ahorros para el retiro. El planteamiento resulta congruente con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual grava con intereses los rendimientos de las aportaciones voluntarias y complementarias realizadas por los trabajadores para su retiro. En términos generales, con la propuesta se busca la simplificación en el régimen aplicable de los recursos de las subcuentas para el retiro. El costo-beneficio de la reforma propuesta es exponencialmente favorable al trabajador en edad de retiro y que por diversas circunstancias no alcanzarán los requisitos necesarios para lograr una pensión universal en comparación con los perjuicios que pudiera ocasionar a las finanzas del Estado. Además, no existe razón para que las aportaciones voluntarias a las subcuentas sí estén en el régimen general de intereses y no así las aportaciones obligatorias. El impacto presupuestario es que en el último dato reportado por el SAT sobre esta recaudación del ISR por la disposición de las subcuentas para el retiro, corresponde al ejercicio fiscal 2010. Y es el equivalente al 0.06849% del total del ISR recaudado en ese mismo ejercicio fiscal. Por lo expuesto, presentamos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por lo que se reforman y adicionan los artículos 109, fracción 10 y artículos 158, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Señor Presidente, solicito que la versión íntegra de esta iniciativa sea incluida en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.